Las playas del litoral norte de las Tunas reconocen por su belleza y la transparencia de sus aguas. Por ello, cada año miles de personas provenientes de toda Cuba llegan hasta aquí para aliviar las altas temperaturas del verano. Entre las opciones de mayor preferencia se encuentran las villas que atiende la empresa provincial de alojamiento y recreación. Una de ellas es la localizada en la playa La Herradura, con 10 habitaciones y capacidad para 60 personas. La tranquilidad que emana la playa es especial para compartir con la familia y cuando no tiene niños pequeños, especialmente también porque son aguas claras, limpias. Vendimos 333 mil pesos, los abastecimientos hasta ahora siempre se han mantenido y lo que más nos tratamos de ver al colectivo es en la cortesía, en el trato de los clientes, en el compromiso con ellos. Otro sitio que atrae a los visitantes durante la temporada estival es Villacoral. En la instalación se sustituyeron todos los aires acondicionados y se ofrece servicio de restaurante y cafetería. Es un lugar ideal para pasar unas buenas vacaciones, una buena estancia, hasta de un día. Tiene dos cosas que para mí me impactaron mucho. Uno es que tiene el confort, pero lo más importante es el material humano que tiene. Tiene un personal, un colectivo de trabajadores empezando y encabezado por su propia administración que dice que ellos sienten que esta instalación es parte de su vida. Nosotros siempre nos esmeramos por que el huésped se sienta bien en nuestra villa y así hacemos todo el esfuerzo necesario para que eso pase. Gracias al empeño de la empresa provincial de alojamiento y recreación, mejora el confort de las villas. Realmente hemos tenido la contribución del 1% de los gobiernos, hemos tenido el apoyo de nuestro grupo empresarial en cuanto a los aseguramientos fundamentalmente de equipamiento y por la parte nuestra con los mantenimientos que le han sabido dar tanto desde la empresa con una pequeña brigada de mantenimiento que tenemos y los administradores conjuntamente con sus trabajadores que debemos decir que creo que ha sido lo fundamental porque realmente en la recuperación de cada una de nuestras villas la principal brigada, la principal fuerza de trabajo han sido los propios trabajadores. Así, entre playa, sol y alegría transcurre el verano en el norte de la provincia. Gianni López Brito, LTV Noticias.